de la ciudad de Bogotá. Gobierno incinera más de tres millones de cigarrillos, alcohol y cleren no aptos para el consumo. Mercancías incautadas estaban valoradas en más de cincuenta millones de pesos. El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, SECOM, incineró dos millones trescientos veintitrés mil doscientas diecinueve unidades de cigarrillos y tabacos de diferentes marcas, así como más de siete millones seiscientos treinta y un mil botellas de alcohol no apto para consumo humano, tres mil veintiocho botellas de cleren y veintitrés mil quinientas diez unidades de medicamentos falsificados por un valor aproximado de cincuenta millones de pesos. En tanto, el mayor general Carlos Fernández Onofre manifestó que la misión del ejército es apoyar todas las instituciones en combatir los ilícitos en la zona fronteriza y dijo que cada día están dando golpes contundentes a las organizaciones que intentan transgredir las leyes. Los decomisos fueron el resultado de operativos realizados durante el primer trimestre del año en conjunto con el Ministerio Público Pro Consumidor, Salud Pública y la Dirección General de Aduanas y de Impuestos Internos con el propósito de contrarrestar la comercialización y fabricación de productos que no cumplen con los protocolos de salud y que son introducidos al país de manera ilegal para evadir el pago de impuestos al Estado Dominicano. Pues es una muestra más del compromiso que tienen nuestras autoridades militares, del compromiso que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, las autoridades judiciales en la Procuraduría, Pro Consumidor, sus autoridades, Salud Pública también que acompaña en la mayoría de los casos y muchas otras entidades como Aduanas, la Dirección General de Aduanas que hace una labor también encomiable, la DGI y los organismos de inteligencia del Estado que nos dan soporte. Así que agradezco, le mando un mensaje de también de primero de conocimiento y agradecimiento de parte del Presidente de la República que está consciente del trabajo que se está haciendo y de seguir adelante con mucho más determinación y ahínco porque ahí están los resultados. Muchas gracias general. Gracias.